¡Ey! Pero venga acá, usted que me ha hecho el saludo a mí hoy. Mira coño. ¿Y soy yo que tiene que hacerte el saludo a ti o tú a mí? Claro, porque tú eres sargento y yo soy cabo. ¿Entonces quién es que tiene que hacerle el saludo a quién? Ah, verdad, sí. Mira, cabo, venga acá. ¿Y qué pasa con esos zapatos? Policía. La delincuencia. La delincuencia ha llegado tan lejos que se ha metido hasta los limpias botas. He limpiado, estoy limpiando mis botas. Miren, se llevó la bota y miren lo que me dejó ese fatalito. La seguridad social. La seguridad social. Antes queda rele, 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 rele. ¿Usted lo que dé vergüenza? No, vergüenza de limpia botas. Que está robándole los zapatos a los clientes. ¿Por qué dígame usted? Usted, usted, ven. Oye, pues, yo estoy como Fausto, yo no pego a usted. ¿Qué le pasa? Oye, tú crees que no pasara con nadie un cumpleaños. Mire, eso es llámate de malazo. Pero a él se le ofrecieron tres bizcochitos. ¿A dónde? Ayer. No tenían suspiro ninguno. ¿Qué va a llevar usted? Sí, sí. Oye, ven eso. Miren, usted lo que tiene es que ponerse cuidado. Haga como Fausto, aléjese de las mujeres. Usted está muy metido de lleno con esa picadita que usted tiene. Con la cacatica. Vida real, vida real. Vida real. Espérate, espérate. ¿Lo veré empeñando el agua? No, porque todo perro muere por su longanismo. Ah, yo no. Coño. ¿A qué coño ? ¡Ay, salentó, WHAT! mi corazón mi vida pero yo me quedé esperándote la semana pasada tú la revisa tú la revisa toda y toda tiene una escenita así y porque tú no fuiste la semana pasada yo me quedé esperándote se va a quedar el bigote se va a quedar el bigote en la boca de la cacatec mira mira lo que pasa en mi vida que la policía ahora tiene mucho compromiso con quién con la delincuencia estamos trabajando para organizar el país y bueno eso es así pero es una viejita que se cruza así pero yo te quiero mucho tú me quieres mucho cómeme rispia mira cuqui pero este maldito cara así como tiene pelada la cabeza le va a pelar los bolsillos y yo te quiero decirte algo porque yo me siento muy triste qué te pasa mi corazón yo te resuelvo a ti yo te resuelvo tú sabes que yo tengo un gatito tú tienes un gatito sí sí a mí me gusta el gatito tuyo sí entonces el gatito se subió encima de la cama sí y yo tenía el teléfono encima de la cama y el gatito me lo tumbó y me lo dañó coño te tumbó el teléfono sí y ahora y ahora yo yo no sé cómo yo te voy a llamar a ti coqui tú no tienes llamarme de teléfono de la casa acuérdate que me lo cortaron por falta de pago y yo terminé quitándolo y nada más tengo el celular y como yo te llamo a ti entonces que tú quieres que yo te consiga uno bueno sí para llamarte a ti nada más mira yo a ti te lo consigo de verdad coqui eso se llama chapeo vía y fin coño que de verdad chapeo vía y fin coqui entonces tú me vas a regalar un celular y te puedo decir el modelo que yo quiero sí el que tú quieras el 14 tú puedes el 14 el 14 el 14 tú puedes yo no sé cuál es el 14 ni nada de eso pero ay de verdad coqui mira te voy a preparar una cenita rica hoy también mami y te tengo jugo con el platito con lechita como te gusta mi coño y sale coqui coqui entonces te paro en la casa hoy o vuelvo ahorita no yo te llamo yo te llamo bueno te voy a esperar ya tú sabes bye coqui te vio el tiempo que usted vio ahí si si ahora arranca la comida mira mira ya podemos arrancar ya podemos arrancar bien bien te voy a decir que fue lo que pasó si Conrado se puso ah si dale a decirme ahorita que quería tú si dale dale no te llegues a cobrar hay que saber Miguel aquí dale mira entonces oye una cosa por cierto cabo hace días que no veo al ladroncito este del barrio que pasa que tú no lo traes aquí él nos está robando a monona sursa si a monona sursa si pero yo estuvo mucho que no está cometiendo delitos que usted quiere que lo meta frente ese es el problema que cuando el delincuente está calladito hay es que hay que buscarlo porque está robando por abajo y que usted cree que puede estar robado lo que sea pero tráelo tráelo hay que buscarlo búsquelo 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 coño pero ven acá ¡Hey monona sursa! eh coño Cono Nozulsa si hola 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 te metiste para esto mamá esto vio estoy en el barrio vio 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 la opción la mujer quejándose que la cartera están caras como que ellas son las que la compran oye como se le va a conversar eso lo tiene que pagar el chapeado ellos ya están chapeando cuidado, respete cuando la mujer compra una Louis Vuitton una mujer, tu le sueltas el precio a una mujer una Louis Vuitton de golpe que su bolsillo se muere una mujer no aguanta el precio ese no es el tema va, 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 métete pa allá rángalo mira monos no sucia mira, tú hace días que no has venido aquí y yo te voy a meter preso pero yo no puedo estar preso por eso que te voy a meter por eso que te voy a meter porque si tú no estás haciendo nada un delincuente no puedes estar por ahí inactivo no, porque yo estoy tranquilo mira, te voy a trancar y si te tranco, tú no tienes solución mira por cierto monos no sucia por casualidad tú no sabes quién está robando celulares no te metas tú sabes qué yo tengo un equipo que lo desbloquea un equipo que lo desbloquea le cambia los perfiles si tú estás robando celulares yo te voy a meter preso te voy a meter preso pero eso tiene una justificación ¿cómo así? si tú te robas y yo te meto preso hay una razón para estar preso ¿por qué me robas el celular? si tú no robas y yo te tranco por ladrón no puedo soltarte porque no sé por qué te suelto ay Dios eso tiene lógica si yo caigo preso no me puedo soltar porque no se sabe cuál es el delito no, sí ah no, pero está con todo ok, me roba un celular ¿qué tiempo voy a tener yo trancao ahí? bueno, eso tenemos que ver cómo lo solucionamos el juego de pelotas viene por telemicro yo quiero ver eso antes del sábado si te robas un celular tú salas a los dos días a un guisto salió a los dos días a los dos días salió a un guisto no le cobran el salivón que le tiró el policía no, eso no se trata me robas un celular y me sueltan en dos días a ver lo que hacemos y yo llamo al coronel está bien, déjame ver yo tenía mucho que no me robaba un celular ¿qué tiempo? ¿qué tiempo? 2 días iba a cumplir hoy ¿qué tiempo? ¿cómo usted manda a ese hombre a robarse de cruz? a los delincuentes pero no me diga que usted está pensando no, no a los delincuentes hay que trancarlos por ladrones y eso es lo que yo estoy haciendo para poder tener justificación porque el ladrón si no roban no lo puede trancar seguro que usted está pensando sí, porque cualquiera míralo ahí ven, tú estás preso ven, tú estás preso métete, métete métete, cabrón se robó el celular ¿quién lo fue a buscar preso? ¿quién lo fue a buscar preso? el mismo vino y se entregó sí, sí, sí pero a los delincuentes me sueltan porque el domingo no estamos acá yo llamo al general, al coronel hablo con él a ver qué podemos hacer ¿lo que tú vas a hacer ahí? llamarle a la jeva mía ¿de ahí? ella no tiene, acuérdate mamita, tú estás cerca ven, pasa por aquí que te tengo lo tuyo ¿y a dónde tú la llamas? ¿a dónde tú la llamas? ¿y a dónde tú la llamas? a la casa Ah! Koki! Mi celular, ay! Koki! 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 Ay! Koki! Mi celular! Ay, Koki, te traje esta matica. Gracias, mi amor. Esa es la que estoy sembrando en la casa. ¿Qué, coño? Ay, me están llamando. ¿Y quién es? Es a ti, porque es tuyo ahora. ¿Aló? Sí. ¿Qué es? No, el teléfono es mío. Me lo acaba de regalar mi marido. Claro que sí. Claro que sí. Claro, que eso no lo creas tú. No, que estoy equivocado. Que estoy equivocado, porque ese teléfono me lo ha regalado mi sargento Kuki. Ay, pero hay un hombre que me está hablando, ofendiéndome que ese teléfono... No te apures. ¿Quién es que está hablando con mi novia? ¿Qué pasa? No, no, no. Tranquila, sí. Ah, ¿saboy yo? Coqui, 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 coqui. Ah, coqui. ¿Y por qué tú lo estás soltando ahí? Es que tiene que ir preso, soy yo. ¿Y por qué? Le robó el celular a la mujer del coronel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.